Música Con café instantáneo, pasta de lustrar y lapiceros, Marvin Martínez Jr. crea estas hermosas obras desde hace casi 6 u 8 años. Estos cuadros tratan de reivindicar los derechos de las comunidades afrodescendientes y caribeñas en Nicaragua. Y resulta que en un tiempo me llaman para dar un taller computación en un colegio. Fue a dar el taller y a los charoles les pregunté sobre si sabían quién era Martin Luther King, quién era Nelson Mandela. Entonces me llamó la atención que había jóvenes mayores de 18 años que no sabían quiénes eran. Entonces digo yo, ala, esto está serio. Les mostré un cuadro que en aquel entonces era pintado con acrílico, a ellos les gustó. Y luego me dijeron que ellos querían aprender a pintar. Yo les dije, ah, está bien, voy a enseñar a pintar. Cuando yo me preguntaron el precio de los materiales, dije yo, no les puedo decir cuánto valía una caja de acrílico. Porque eran chavalos del sector del barrio Santana, lo que es la chureca prácticamente. Entonces digo yo, no les puedo decir cuánto cuestan los materiales porque se van a desanimar. Entonces el siguiente día yo les llevé un cuadro hecho con lapicero. A los charoles les encantó y todos empezaron a trabajar con lapicero. Sin saber que con el tiempo esa iba a ser mi marca con la que me iba a dar a conocer. Primero fueron los lapiceros, después fue el café instantáneo, después fue la pasta de lustral zapatos, después fueron cuadros hechos a base de tinta de remolacha. Diferentes cosas donde puedes traer tintes, pigmentos de tinta, con eso se elaboran los cuadros. Además de ser artista, Marvin es arquitecto y docente. Y gracias a su vocación para enseñar, ha dedicado tiempo en compartir sus conocimientos sobre el arte con comunidades en riesgo a través de talleres. Cuando yo entro al mundo del arte, entro novato prácticamente, porque no era lo mío. Yo estudié arquitectura, pero siempre estuve pintando y creando, pero nunca de forma profesional. Pero hubo un momento en el que empecé a estudiar la esclavitud y ese fue como el detonante de por qué empezar a pintar algo que promueva la cultura afrodescendiente. Entonces, parte del trabajo que a mí me ha ayudado a ejercer mi labor es que también tengo una profesión. O sea, que también soy arquitecto, también soy docente. Esa es la gran ventaja que tengo y que me ha ayudado a salir un poco más. Entonces, también trabajé en una empresa de publicidad. En esa empresa de publicidad donde trabajé se me enseñó cómo contactar a los clientes, cómo mandar los portafolios, cómo crearlos, cómo buscarlos. Entonces, fueron herramientas con las que la mayoría de los pintores no cuentan. Él asegura que ha luchado contra dificultades económicas e incluso morales, pero su fe en Dios le ha permitido mantenerse. El principal elemento para mantenerte en cualquier área de tu vida que quieras seguir desenvolviendo, es mantenerte de cerca de Dios. Porque si vos a Dios no le depositas tus planes, aunque vos sigas trabajando por cuenta propia, si estás en los planes de Dios o llegar a ese éxito, eso te va a ser de bendición. Este pintor empezó a dibujar a los 15 años viendo videos en internet y ahora viajará este 2018 a Colombia para presentar sus obras en una galería de artes por diferentes ciudades del país.